Estamos muy contentos, nos estamos organizando para el día sábado 28, así que más que incitosa la reunión. ¿Qué sensaciones le quedan después de lo que se habló? Y solamente expectativa para el día sábado porque fue, reitero, muy fructífera y realmente pudimos esplayarnos con total libertad y eso realmente nos conforta y bueno, yo creo que va a ser muy concurrida la asistencia de la gente, van a venir porque están expectantes de lo que pueda realmente llegar a pasar el día sábado y con todos los beneficios que trae aparejado. En un contexto nacional bastante complicado, ¿qué le parece que se siga haciendo el operativo? Yo creo que esto es lo mejor que puede hacer el gobierno provincial asistir en este momento tan crítico que estamos pasando, así que por eso vaya para el gobernador y todos sus ministros, mi más sincero agradecimiento. ¿Hay algunos que no creen que esto sea bueno, que la justicia social se mantenga y acá Formosa se mantiene? Claramente el gobierno provincial hace un esfuerzo desmedido en este momento tan crítico que estamos pasando, por eso realmente es para destacar, porque si realmente hay una abundancia, bueno, es mucho más fácil, pero momentos críticos que el gobierno se haga presente, eso es lo que nosotros valoramos. ¿Ya empezaron los trabajos en toda la localidad? Desde el día de ayer están trabajando todo el equipo de Vialidad Provincial, las empresas, mejorando las calles, bueno, eso trae también, queda después del evento y lo que va a pasar el día sábado, que hay muchísimos beneficios para toda la población, así que vaya para mi población la invitación que estemos presentes para acompañar a nuestro gobernador y también para ser asistido en el área que realmente sea necesario. Se siente como que él está cerca de nosotros en cualquier momento, no va a brindar lo que nos está por brindar a partir de hoy, ¿cierto? ¿Ya comenzaron los trabajos hoy? Sí, comenzaron, claro que sí, desde el viernes te cuento ya, vinieron ingenieros y ya se comenzó el trabajo. ¿Había mucho para hacer o no? Y, mira, le supimos llevar, sabemos valorar lo que él hace, lo que le da a la provincia, sabemos reconocer, entonces los cuidamos muchísimo, muchísimo, porque ya hace bastante tiempo y miren como esto está todo blanco todavía, ¿vieron? Se mantuvo en dos años y mantuvo. Se mantuvo, lo sabemos mantener, lo sabemos mantener, sabemos valorar lo que le cuesta a la provincia para mantener así y lo que se le vino encima otra vez, a partir del presidente nuevo, que se le vino encima, que él tuvo que bancarse todo. Bueno, a ver, aparte, él dijo, bueno, a ver, vamos a seguir, yo me banco y yo le pago esto a los docentes y yo mantengo esto y mantengo esto. ¿Qué le parece todo eso que está haciendo el gobierno? Ay, ¿qué le parece? Mire, ahí, esa pregunta, mira, ¿qué? ¿Qué parece? No, como docente, por favor, ya le digo, yo no sé cómo ganar, agradecerle, no sé cómo agradecerle, porque la verdad que lo que hace, lo que hace, a ver si no podemos mirar en otra provincia, escuchar noticieros o recorremos otra provincia, no lo vemos esto, ¿eh? No lo vemos esto.